¡Hey buenas! ¿Qué tal? Hoy os traigo Breakfast, o llamado anteriormente Next Car Game Breakfast. Este juego salió en el 2014 y aún sigue en Early Access, algo que no sé si eso es bueno o qué, y es muy parecido a aquel llamado Destruction Derby, donde los coches se deforman con cada golpe o se caen trozos del coche con dinámicas muy realistas. Puedes comprar nuevas piezas para mejorar el coche y demás, pero en este vídeo lo que más vais a ver es como Bife y yo usamos el cortador de césped para hacer nuestras locuras, aunque también veréis un par de partidas en modo de instrucción y una carrera con un coche. Y nada más, ya sabéis que podéis apoyar al canal dando un like, compartiendo el vídeo y comentando lo que queráis. Y ya os dejo con el vídeo. Venga, contra 8. Vale. Tú y ahora marcha atrás. Madre mía. Vamos a reventarlos entre tú y yo. No, pero a mí no. Aparece de la izquierda. ¡Hostia! ¡Uh! ¡Ah! Toma, le he dado. Le he aboyado la puerta. Esto ya es algo. ¡Viva, viva, 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 viva! Mira qué, el te falta medio kilómetro para llegar. No, pues si me los he cargado. ¿Eh? Mira, me estoy llevando un coche encima. ¡Eh! ¡Eh! Mira, te lo estoy aguantando. Ah, no, ese se me ha escapado. ¿Dónde estás? ¿Es esto de aquí abajo? Hay una cosa roja. Mira, mira, los del fondo, los del fondo. Venga, venga, venga. Ah, hay una ahí atascada en el fondo. ¡Al amarillo! ¡Toma! Yo creo que somos más duros que los coches estos. Para que si nos dan, nos sacan del coche. ¡Ah! ¡Uh! Se me ha evitado el carro. ¡Acelera! ¡No, me ha volcado! ¡Que me vuelca! ¡Que me vuelca! ¡Ah! Ahora. Voy a poner el amarillo este. Lo voy a marchar atrás porque tiene el morro reventado ya. ¡Toma! ¡Va! ¡Va! ¡Va a este! ¡Madre mía! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Ah! ¡Aferra! ¡Sal de aquí! A ver. Hay uno que está rojo. Vamos a ponerlo. ¡Hostia! ¿Se es más plano que nosotros? ¡Ja, ja, ja! Sí, se es más pequeño que nosotros. Lo hemos dejado. ¡No! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Va, va, 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 va! ¡Ah! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡En serio! ¡Cuidado que te va el amarillo! ¡Guau! Voy a alejarme. Voy a alejarme para ver el... el percal. Amarillo. ¡Uh! ¡Ah! ¡Me ha sacado! Me ha reventado. ¡Ja, ja, ja! ¡Me tomó tardiendo! ¡Voy a para aquel! ¡Voy a para aquel! ¡Hostia! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Joder! ¡Acelera, hostia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué no me has girado el coche? Igual no tiene ni rueda. Ah, sí, sí que tienes. Un poco tocado. Quiero cargarme ese mierda. Ven aquí. ¡No, no mola tú! ¡Clipollas! ¡Toma! ¡Ah! Lo he matado. Mirad mi cuerpo. Atropellame. ¿Dónde? Ah, sí, yo te estoy. Ah, no, lo vemos en el mismo sitio. Yo lo veo aquí. No, al mío está... ¡Hostia, me lo llevo! ¡Ja, ja, ja! Me lo llevo. Vale, ahí te queda. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¿Qué pasa, buen hombre? El otro se ha quedado también un plano de papel ahí. Medio chafado. Bueno, aún tengo cuatro ruedas. Tengo un pie dentro de la rueda. ¡Va el rojo detrás de ti! ¡Va el rojo detrás de ti! ¡Ve! ¡Ja, ja, ja! ¡Va se arrozando, chaval! Ven aquí, me cago en la hostia. Está a punto de morir el rojo, ¿eh? Ya, por eso... ¡Uh! ¡Cárate quieto, cárate quieto, cárate! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Cáme en paz! ¡Oh, mierda! ¡Eh! ¡Toma, júguete! ¡Cárate ahí, qué momento! ¡Ja, ja, ja! ¡Va cuánta mierda hay aquí, tío! ¡Ya! ¡Eh! ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Eh! El rojo lo tienes a la derecha. ¡Ahí está a la izquierda! ¡También lo veo! ¡Quita coña! Bueno, pues sí está en alja. Yo creo que está en rojo. ¡Oh! ¡Cago en la puta! ¡Has volcado! Vuelvo con a tope de bots. ¡Te veo ya! ¡Vuelvo marcha atrás! Voy por aquí. ¡Vera, mira, mira! ¡Vuelvo sacro de coches! ¡No! ¡Otra vez! ¡Has volvido un coche y me has reventado! ¡Mira, mira, mira! ¡Pasándote los coches! ¡Weeeee! 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 ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué has hecho? He caído a tu cámara y te he visto caer contra el suelo como a la mierda. ¡Qué bestia, tío! ¿No te veo? ¿Te lo has de ti? Pues mira, mira, vamos por aquí. ¡Acelera, acelera, saco! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Toma! ¡Noooo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Tira la pila de estos neumáticos! ¡BAM! ¡A tope! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Uh! ¡Uuuh! 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 Mientras te veía como saltabas me ha reventado un coche. ¡Ja, ja, ja! ¡Au, voy a meterme en medio! ¡Pam, pam, pam! ¡Quiero marcha! ¡Uh, uh, uh! ¡Quítate caña! ¡A ver! ¡Uuh! ¡Esquivando! ¡Uuh! ¡Uuh, no! ¡No! ¡Vale, cabalcao! Te veo por ahí. ¡Oh, yeah! Parezco un skater aquí en la... En la... ¿Dónde estás? ¡A la acción! ¡Toma! ¡Uh! ¡Uh, cuidado! ¡Te vas soplazando un coche! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Wiii! ¡Ja, ja! ¡Ole! ¡Oh! ¡No! ¡Levanta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muerto! ¡Ya! ¡Sí! ¡Eh! ¿Y es muerto? ¿En serio? ¡Cómo? ¡Mátale! Madre mía, prácticamente vamos a sacarme la lenta. Estoy el cuarto. No, estás delante entonces. Así estamos. Es como gira esto. Voy primero. Voy primero. Para que te cagas. Sí, ese... ¡Oh! ¡Que me vuelco! ¡Que vuelco! ¡Que vuelco! ¡No, no, no, no! He muerto. What the fuck. ¿Sabes lo que han muerto ahí? ¡Sí, sí, sí! ¡Están muriendo todos! Han muerto casi todos. Creo que quedamos cinco. O no, otro ha muerto. Están en general todos y están muriendo. ¡Uy! ¡Qué pica! ¡Qué pica! ¡Qué pasa rozando! ¡Ay, ay, ay! ¡Han muerto! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre! ¡Es que hay que picado, eh! ¡Perdóname! Quedáis tres. Madre mía. Estoy lleno de cuerpos. ¡Mira cómo lo arrastras! Es que no lo veo ahí. Yo lo veo como... Hostia, tienes la rueda delante de izquierda en las pelotas. Venga, ya la he siempre tomado por culo. Pues esto es peligroso. Como uno caiga delante... Ya. Es la siguiente, creo. Llevan con algo de velocidad. ¿Atrás o no? Acabo de reventar a uno. Sí, sí. ¡Uy, uy, 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 uy! Sí, sí, he visto varios. ¡Uf! Un muerto de milagro. ¡Helera! Madre mía. Madre mía, Willy. Ahora viene el cruce de la muerte, el cruce de la muerte, el cruce de la muerte. ¡Dios! ¿Alguien se ha comido ahí? Sí. ¡No! ¡Oh, no! ¡No, no vuelques, loco! ¡No vuelques! ¡No! He muerto, tío. Me cago en la puta. Bueno, solo queda otro... El que tienes detrás solo queda ese. ¡Mátalo, mátalo! No creo que se mata casi solo. Se ha matado. Se ha matado solo, ¿no? Pues solo quedas tú. Excelente. Va, voy a matarme. ¡Oh, chaval! ¡Qué curva de la muerte, chaval! Yo me quedo el último para... Acabo de cargar a uno. Ya lo viste. Otro muerto, otro muerto. ¡No, no, no, no! ¡Otra vez yo! ¡No, no, no, no! ¡Sube, loco! ¡No, no! ¡No, tío! ¡Joder! ¿Otra vez? No paso de esa curva. A ver si paso. ¿Por qué hay trozos ya por el suelo? No lo sé. ¡Ah, tienes este! Yo no, yo estoy el octavo. Bueno, yo voy atrás, pero lo que acabo estoy vivo. ¿Qué pasa es que ahora los voy a apagar a todos? ¡Mátalo, que están muriendo! ¡Mátalo, que están muertos! ¡No! ¡No! Esto es una prueba de obstáculos. ¿Dónde estás? Llevo brutalmente el tercero. ¿Ah? ¿El tercero? Si solo hay cuatro vivos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Uf! Va a ser el primero. El de detrás de mí sí que ha muerto. ¡Ah! ¡No, no! ¡Uh, uh! Casi vuelco otra vez. Quedamos tú y yo, ¿eh? No, no. Sí. Quedamos tú y yo. ¿A 15 segundos estás? ¿En serio? Sí, claro. Me estampo ahí como un mierda. ¿Nos chocamos en el medio o qué? ¡Tira, tira, tira, tira! ¡No, no, no! ¡Espera, espera! Mira, ponte de cara a mí. ¿Vale? ¡3, 2, 1, ya! A ver si te veo. ¡Aquí, aceleración brutal! A ver si te veo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡He ganado! No. No he ganado, pero sí que he... Te he muerto yo antes. Pero bueno, si no acabas, no gana nadie. Vaya tela. ¡Madre mía! Ahora, ¿quién eres tú? Mira, mira, mira. Se van a hacer ahí un... Un círculo de la muerte. ¿Te han esquivado todos? ¿En serio? ¡Oh! ¿En serio muerto? ¿Ya? Sí, me ha golpeado una así como a tic y ya está, muerto. ¡Joder! Voy protegiéndome con este. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Uh! Casi vi la palmo. Menos mal que me ha empujado por el otro lado. ¡Ja, ja, ja! Ya mira. ¡Gas! ¡Uh! No, muerto. ¿En serio? ¡No, no, no! ¡Uh! 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 ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Ja, ja, ja! Ya he muerto, tío. ¡Joder! ¡Ja, ja, ja! 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 Venga otra vez, a la marcha, a la marcha Pero como gira el volante, si lo coge como si fuera una moto, ni lo gira ¿Qué pasa? Te he sacado Me has lanzado ¿Qué será mierda? Dando vueltas toda la vida Ufff, idiota, he jugado Hostia, puta Qué animada Me siento que tira más que yo Quieto ahí, coño Madre mía Me has dejado de tomar la plata ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hostia, te veo todo el motor ahí ¿Ahora qué ha pasado, eh? ¿Qué ha pasado? Hostia Hostia Guau, como lo llevo Estampado contra la pared Mira, mira, intenta una cosa Espera, coge carrera para estamparme Espera, espera Mi volante Espera, intenta coger carrera Un momento Contra mí, ¿vale? Coño Frena ya ¿Dónde estás? Cuando digas Pues Cuando Ya Venga, tres, dos, uno Dale A ver qué pasa cuando hago ¿Estás mirando? Sí Haciendo un recensión Haciendo un recensión ¿Dónde estás? Paso por el medio como campeón ¿De coño estás? No sé, no te veo Vaya hostiamado A ver si te veo Ah, vale, ¿te puedes echar ese de ahí? Sí ¡Toma! ¡Qué cabrón! Tengo el coche Bueno, el coche de momento está aguantando Dejamos ¡Apa! ¡Uf! ¡Toma, joder! ¿Te deja el culo? Madre mía Fino, fino De hecho se me ve el motor ahí detrás Me has abierto el culo ¡Oh, tío! Me están reventando entre varios Espérate que ahora voy yo ¡Oh, oh, oh! ¡Qué hueco! Voy con tres ruedas, tío ¡Oh, oh, oh! ¡Pero cómo se ve! ¡Se me ha deformado el conductor! ¡Se me ha deformado el conductor! Sí, sí, se deforma ¡Es plano! ¡Mi conductor es plano! ¡Se me ha chafado tanto ¡Esto que se ha quedado plano! Mira, ahí hay uno que está En las últimas ya ¿Yo? No, una ¡Pam! A ver si te veo ¡Ey! ¿Ese eres tú? Este, este detrás tuyo Mira, este ¡Ah! ¡No! Mira, ahí hay uno que también está rojito Mira, mira, este ¿Este qué pasa? ¿Qué coche es ese, tío? ¿Qué dices? ¡Eh! ¡He reventado ya! ¡No! ¿Has muerto? Sí, he reventado Mira, te estoy siguiendo Tu conductor también es plano De hecho, estás por delante del volante ¿What? Has explotado, ¿no? Sí, pero ¿qué ha pasado? Pues que, es que creo que si Alguno de los puntos del coche Llega a ponerse negro Pierdes ya Ah, vale ¡Ahora! ¡Eh! ¡Eh! Me pone otra vez Contradirección Pero ahora ya no No, ahora ya no De primero ¿Has primero? Sí ¿Porque has salido delante o...? El cuarto he salido Cuatro, cero ¡Oh! Ya me ha dado Ya me ha dado un tío ahí ¡Ah, la cosa! ¡Ah! ¡Que no me pase eso! ¡Mierda! ¡A tu puta casa! ¡Ja, ja, ja, ja! Le doy la vuelta ahí ¡Pásame, pásame! ¡Que te va con...! ¡Hostia! ¡No me jodas! ¡Oh, me he caído en la arena, tío! ¡Venga! ¡Uf! ¡He mandado a volar al otro! ¡Nada! ¿Qué pasa? He chocao a uno Que le han dado dos metros para arriba ¡Déjame al rebufo! ¡Hostia, qué curvita! ¡Ya te digo! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Ahí estamos! ¡Hora sí, chaval! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay! ¡Noooo! ¿Qué haces? ¡Se me ha ido mucho, tío! ¡Sí! A ver si me cargó el primero ¡Déjame! ¡Un menos! ¡Ah, tienes detrás! ¡Oh, qué bajo, qué bajo! ¡Ah! Bueno, más o menos Perdí por bueno Estoy muy cerca del segundo Ah, por culo ¡Ah, mierda! Ahí me hacía falta de tiempo ¡Ah, por culo! ¡Ah, esta es la mía! ¡Ah! ¡Cuál es la mía! ¡Cuál es la mía! ¡Ah! ¡Ya está mía! ¡Eh! ¿Por qué crees que paso por la meta? ¡Me revienta algo! ¡Ah! Me explota un trozo de cristal Vale, vale, vale No, 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 no Mierda, me vas a pillar, me vas a pillar Me vas a pillar Mejor eso Si, nos hemos ido los dos Ahora se pudo a la izquierda Ahora se pudo a la izquierda Ahora Los cojones ¿Dónde vas? Me ha pegado un bote ahí Me ha pegado un bote ahí Ahí estamos Ahí estamos, pero es la recta final Hostia, que frenazo he pegado ahí Y nadie me coge Nadie me coge Primero, chaval Y hasta aquí este video, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!